Un accidente vial en la colonia Saltillo 2000 dejó a dos adolescentes con lesiones luego de que su motocicleta fuera impactada por una camioneta que no respetó un alto obligatorio. El incidente ocurrió alrededor de la una de la tarde del miércoles en el cruce de las calles a la mena de Zaragoza y Palacio de Justicia, luego de que los jóvenes motociclistas de 16 y 17 años circulaban de sur a norte con vía de preferencia. Fue una camioneta Ford conducida por una mujer, la cual cruzó sin detenerse y ocasionó el choque que hizo que los adolescentes perdieran el control de la motocicleta y cayeran al pavimento. Vecinos y testigos, alarmados por el accidente, llamaron al sistema de emergencias 911 y al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a los menores y también valoraron a la conductora de la camioneta, aunque no presentó heridas de gravedad. Los involucrados optaron por permanecer en el lugar para llegar a un acuerdo entre las partes sin necesidad del traslado hospitalario. Elementos de la Policía de Tránsito acudieron para abanderar la zona y evitar más accidentes, así como levantar el parte correspondiente y para finalizar, una grúa levantó la moto que quedó atravesada en los carriles, informó para enlace 13, Estefanía González.